No lo creerás, estos son los famosos con los que podrás interactuar en tu celular que vendieron su imagen a Meta. Así como lo escuchas, ¿te gustaría platicar con Kendall Jenner, Paris Hilton o Charly D'Amelio y que te contesten como si se trataran de una amiga cercana? Bueno, esto es posible ahora, todo gracias a la tecnología y a la plataforma de Meta, quien implementó una nueva herramienta en el chat en donde una inteligencia artificial de una celebridad puede platicar contigo. Dicha herramienta ha causado un gran furor en línea. Y es que mientras que algunas personas piensan que esto es algo innovador, bastante divertido o incluso es muy atractivo para algunos fans, lo cierto es que algunas otras no están tan convencidas, creyendo que esto de la inteligencia artificial pues ha ido demasiado lejos. Pero ¿con qué celebridades podrías comunicarte? Nada más y nada menos que con Kendall Jenner, Mr. Beats, Tom Brady, Charly D'Amelio, Snoop Dogg, entre algunos otros. Se dice que ellos vendieron a Meta los derechos de usar su imagen, así como su voz, a través de la inteligencia artificial. Sin embargo, no conservarán sus nombres. Por ejemplo, en el caso de Paris Hilton, ella llevará por nombre Amber y se tratará de una detective de crímenes reales. O por ejemplo, en el caso de Mr. Beats, él no llevará por nombre Jimmy, sino su nombre será Zack. Las cuentas ya han comenzado subiendo algunos videos promocionales y definitivamente resulta un tanto escalofriante, ya que como los mismos fans lo han advertido, no encuentran ninguna diferencia importante entre la persona real y la inteligencia artificial. Sin embargo, la gran pregunta de muchas personas es ¿por qué las celebridades cederían los derechos sobre su imagen? La respuesta bastante sencilla. Mucho, pero mucho dinero. Ya que se ha dado a conocer que cada uno de ellos recibió 5 millones de dólares tan solo por dos años de contrato, aunque su verdadero trabajo tan solo duró 6 horas. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Te sorprendió toda esta información?